Existe un nuevo lenguaje científico en los negocios. Un lenguaje que te puede hacer triunfar o fracasar. Social Media Network te trae al conferencista internacional Diego Canabal en comunicación no verbal científica para el éxito. Conoce cómo interpretar a tus clientes o cómo saber si vas por el camino correcto en tu trabajo. Diego Canabal llega a Miami a presentar esta única conferencia un solo día y en un solo lugar. Comunicación no verbal científica para el éxito. Te lo trae Social Media Network y Noticias Generación News. Boletos a la venta en evenbright.com Más información en www.smn.media La conferencia también estará disponible online.